Música Bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de Youtube Mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal A través de mi plataforma de Youtube Hoy les quiero dar la más cordial de la bienvenida a mis amigas y a mis amigos del signo de Virgo Ese excelente signo que es el signo de Virgo Yo les quiero dar la bienvenida Vamos a ver que le dicen las cartas del tarot Como se conectan la espiritualidad, la fuerza interior, todas las características de Virgo A través de las cartas Vamos a ver que le predice el tarot el día de hoy Y también quiero darle un agradecimiento a todas las personas que me siguen, que me envían sus obsequios, que me envían su cariño También quiero recordarles que se suscriban a mi canal, suscríbete a mi canal, comienza a seguirme, dale like y toca la campanita También es necesario que coloques muchos corazoncitos aquí en el like Para que de esa manera el algoritmo aumente y muchas más personas les llegue la información Y sobre todo compartan el video Si quieres una consulta personalizada en lo que tengas la oportunidad, amiga y amigo del signo de Virgo Por favor escríbeme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp Más 1-917-982-6361 Más 1-917-982-6361 Para mis consultas personalizadas Y si quieres realizar un taller de numerología Escríbeme Estoy dando una promoción Me quedan 5 cupos cada día que pasa que dan menos cupos Así que aproveche Solamente quedan 5 cupos Vamos a ver que nos dicen las cartas del tarot Para las amigas y para los amigos del signo de Virgo La primera carta Virgo, el haz de oro La segunda carta, el 2 de oro Mira, haz de oro y 2 de oro Comenzaste con una excelente energía Virgo La carta del mago La carta de la sota de espada 8 de espada La carta del mundo La carta del 2 de basto 7 de basto Y la carta de la sota de oro Te voy a decir algo Virgo Usted vino con una excelente carta Y yo te voy a decir algo Que nadie te robe tu alegría Que nadie te robe tu felicidad Que nadie te quede tu sonrisa Que nadie te quede tu paz Ni tu tranquilidad Comenzaste con el haz de oro Y con el 2 de oro Eso quiere decir Que a usted se le va a proyectar su vida Que a usted va a ser como la flecha Ya lo han llevado bastante hacia atrás Y ahora usted va con mucha fuerza hacia adelante Usted me entiende lo que yo le quiero decir A usted lo han llevado Y lo han arrastrado hasta atrás Pero ahora Cuando usted se suelte Usted va a llegar lejos Porque le viene abundancia Le viene prosperidad Le viene mucho éxito a su vida El haz de oro habla de un nuevo comienzo El haz de oro habla de un despertar El haz de oro Yo quisiera dar un ejemplo Que tal vez Yo te quiero dar un ejemplo De lo que significa el haz de oro Con el 2 de oro El haz de oro es Levantarse un día Con una excelente idea Y decir Wow Voy a probar Y de repente Voy a decir algo simple ¿No? Y de repente decir Bueno Hoy me levanté Y aproveché de hacer una jarepa Como yo había hablado Con unos compañeros en el trabajo Le llevé una jarepa Llevé 10 jarepitas Y las vendí Más bien me pidieron más Me dijeron que si mañana Podría traer En la empresa se enteraron Entonces De repente cuando vine a ver Ya no eran 10 Ya no eran 20 Ya no eran 30 jarepas Ya yo estaba vendiendo Más bien me estaba Buscando un problema en el trabajo Porque se me había disparado El negocio de la jarepa Me di cuenta Que era un excelente negocio Lo que te quiero decir Y de repente Es un ejemplo Vago Simple Lo que te quiero decir Es que lo que comienza Como una aventura Como un pequeño proyecto Se te va a convertir En un gran negocio Oh bueno Mira Yo me compré este carrito Y de repente Mira Me puse a repararlo Y vino una persona Y me dijo Te pago tanto Y yo dije Wow Me estoy ganando un dinero Y descubriste Que ese negocio Era para ti O sea Te vas a proyectar Con tanta energía Con tanta fuerza Hacia adelante Que te vas a sorprender En las de oro También habla Con el dos de oro La mudanza La mudanza En las de oro Hablan los cambios A usted le viene En la parte laboral En la empresa Le viene un cambio Ahora Ve una sota de espada Con un ocho de espada A usted le cuesta mucho Perdonar a algunas personas En el pasado Usted es de carácter Fuerte y dominante Uno de los defectos Que tú tienes Amiga y amigo Del signo de vivo Es que no te gusta La manipulación Ni la mentira Porque tú tiendes A creer En la gente Y cuando tú Te sientes Decepcionado Decepcionado Para ti Eso no tiene perdón Yo veo Con la carta De la sota de espada Con la carta Del ocho de espada Yo veo La desobediencia Y si la desobediencia Cuesta caro Aquí habla De una hija O un hijo Desobediente Aquí habla De una hija O de un hijo Que se siente Dueño De la verdad Cuando tengo El ocho de espada Con la carta De la sota de espada Usted tiene que Tener cuidado Yo Mira yo le voy a dar Una recomendación Que ninguna hija Y que ningún hijo Quiera pasarse De lista O de listo Con usted Mira mamá Que yo necesito Que tú me dejes Un dinero Porque yo tengo Que montar un negocio Porque yo tengo Una buena idea Vamos a vender La casa O dame lo que Me corresponde Es mejor Que me des Mi herencia Ahorita No Cuando yo veo La carta De la sota de espada Con el ocho de espada Aquí nace ¿Sabes qué es triste? Cuando yo veo Esta carta Y sobre todo Con la carta del mundo Porque aquí los hijos Se quieren quedar Con la herencia Con la propiedad Con la casa Con el terreno Con el local De los padres Por soberbia Por rencor Y por amargura Por maldad Cuando usted ve Una carta De la sota de espada Con el ocho de espada Uno tiene que tener cuidado Porque es una persona joven Y te voy a decir algo Cuidado si a usted Virgo Llega a tener Alguna discusión Con una persona joven Porque esta carta Habla del bochorno Cuidado que una persona Vaya a tu trabajo A querer Arman un escándalo Cuidado a alguna mujer Mire yo le voy a decir algo Para ver si nos comenzamos A entender algo Usted Esa es su postura Esa es su posición Eso de que a usted Le estén escribiendo Mandándole mensajitos Me estoy acostando Con tu mujer Me estoy acostando Con tu marido Te voy a armar Un escándalo Ya tú vas a ver Tú no tienes vergüenza Ese hombre no te quiere Ese mujer no te quiere Hay que tener cuidado Con eso Yo quiero que ustedes También entiendan Que este es un horóscopo Para miles de personas 300.000 400.000 Personas Y por ende Cuando yo veo La carta de la sota de espada Con el ocho de espada El mundo Y la carta De la sota de oro Entonces yo siento Que esta mujer Quiere desplazar a este A esta que está acá Que esta mujer Quiere desplazar Y como las sotas No definen género Entonces puede hablar De una mujer O puede hablar De un hombre Lo que yo te quiero decir Es que tengas cuidado En la parte laboral Que por un compañero O una compañera de trabajo Te quieran despedir O te quieran sacar O esté buscando La manera de crearte Problemas y conflictos Ten mucho cuidado De alguna mujer Que se quiera meter En tu relación Una mujer joven Se quiera meter En tu relación de pareja Ten mucho cuidado Si una hermana Te tiene ese recelo Ese resentimiento Intenta meterse En la relación Con tu pareja O sea Cuando ve una sota De espada Una sota de oro Ocho de espada Y el mundo Aquí habla de envidia Yo te quiero preguntar Virgo ¿Tú has tenido Alguna experiencia Con alguien Que tú le hayas Escuchado decir Yo A mí me gusta Esa mujer Yo me la A mí me gusta Ese hombre No me importa Lo que tenga Yo me llevo A quien sea Por el medio No de repente Con mis mismas palabras Pero tú dices Wow Pero ¿Cómo tú puedes hacer eso? Porque aquí habla De una persona Que se interpone O una persona Que dice Yo acabo Con esa relación Yo acabo Con eso Así que es Tener cuidado Con esto Bueno Por eso es que yo siempre He dicho Cuando estamos Haciendo el horóscopo Hay días Que el horóscopo No va a estar Con usted Pero hay días Que te va a llegar El mensaje Y eso hay que estar pendiente Me gusta el 2 de basto Me gusta el 7 de basto Porque aquí hay que Apalancarse Con la familia El 2 de basto Con el 7 de basto Habla El buen hijo El buen padre El buen hermano El buen amigo Aquí habla El hogar Y la estabilidad La carta Del caballo de basto Te quiere ir a visitar A su familia O usted O usted va a visitar A su familia O a usted Lo van a visitar Aquí habla La reunión familiar El compartir Los viajes Y los cambios La carta Del rey de copa La carta Del 4 de espada Miren Yo le voy a decir algo Si usted va a hacer Alguna reunión Alguna fiesta Porque su sobrina Su sobrino Su hermana Su hermano Su papá Su mamá Alguien de su familia Va a cumplir años El temita De las bebidas Alcohólicas Manejelo con cuidado Porque cuando tengo El caballo de basto Y tengo el rey de copa Y tengo el 4 de espada Se me puede suscitar Una discusión Un problema Dentro de mi casa Por una persona Que está tomando Tenebridad Puedo estar teniendo Problemas con mi pareja Porque está tomando mucho Puedo tener problemas Con un hijo Porque está tomando mucho Puedo tener problemas Con una sobrina Porque está tomando mucho O como es el 4 de espada Con el rey de copa Y el caballo de basto Mi pareja viene llegando A la calle Y resulta que la vecina O el vecino Está ebrio Está tomando Se siente Y le intenta faltar El respeto Y se formó el problema Aquí hay que tener cuidado En la casa Con los vecinos Con las personas Por problemas con bebida También es importante entender Que el caballo de basto El rey de copa Y la carta del 4 de espada Aquí habla de multas De tránsito Aquí habla de detención O problemas con la ley Y cuidado Si usted está tomando Si usted está tomando Bebidas alcohólicas O tu hijo O tu padre O alguien Y llega a estar preso O detenido Por un problema de este Ah, estaba manejando ebria Estaba manejando ebria No es que no conseguía nadie ¿Cómo me iba a venir? Tuve que venir manejando así Lilia Macías La carta de la fuerza La carta de la fuerza Es excelente Virgo Porque la carta de la fuerza Es una carta de constancia De fuerza De energía La carta de la fuerza Es una carta De trabajo De lucha De compromiso De que poco a poco Virgo Vas a prosperar Y vas a evolucionar Mira Virgo Parece mentira Y tú lo sabes A pesar de todo Tú siempre Has tenido Una estrella Que te guía A pesar de todo Tú siempre Has conseguido luz A través del túnel Cuando yo veo La carta de la fuerza Es cierto Que hay momentos En que te estampas Pero también Siempre vas hacia adelante Tu carácter Tu personalidad Tu energía Tu fuerza Tu vigor Siempre te han hecho Ir hacia adelante Virgo 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 Tu número De la suerte Es el número 11 Es un número Maestro 27 Wow 1127 Vámonos con Libra Vámonos con Libra Vámonos con Libra Vámonos con Libra Tres Vámonos con Libra D性 D性 velo Ir S